¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, íbamos con 1-0 perdiendo, pero gracias a Dios empatamos. Hay que seguir trabajando porque la otra semana se viene lo duro. Bueno, todavía no se sabe exactamente contra qué equipo les tocará porque hay que esperar más resultados. Igual ustedes se van a preparar. ¿Cómo lo van a hacer durante la semana? La gente ya sabe que tienen que entrenar fuerte. El objetivo es quedar campeón. León enero está para eso y ojalá que la otra semana podamos estar mejor, más firmes con la puntería para no pasar esto que nos ha pasado en los partidos que hemos jugado. David, un saludo para alguien. No, un saludo para la afición que está pendiente.